Hola, muy buenas. En el día de hoy tenemos a Víctor, nuestro invitado, que nos va a enseñar cómo funciona el negocio de su empresa. Yo quería saber si has tenido algún tipo de estudios o crees que es esencial ADE para aprender y que aportó esa formación para desarrollar tu negocio. Bueno, yo no creo que sea esencial, pues en mi caso, por ejemplo, no tengo una carrera, pero sí que me junté con gente que tenía el conocimiento dentro del negocio y que es mi hermano. Entonces, al final, yo creo que lo más importante es estar dentro de un equipo que cada uno pueda aportar algo distinto. En mi caso no fue esencial, pero sí que me junté con gente que tenía el conocimiento. ¿Hay tradición familiar de emprendedores en tu familia? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, tengo, nosotros somos una familia grande, tengo muchos primos que son gente con muchas ideas e intentan hacer cosas nuevas y buscar emprender de maneras distintas. Entonces, por supuesto que eso me ha dado más confianza de entrar en algo que no tenía tanto, tanta experiencia para hacer y yo creo que ha sido para mí muy bueno. ¿Por qué te decantaste por ese producto y por otro no? Bueno, al final yo creo que para emprender lo principal también es tener una pasión por lo que buscas o por el producto que vas a hacer. Entonces, la industria de la moda fue una de las cosas que siempre me ha dado pues mucha ilusión y a mi hermano también. Entonces, nosotros queríamos emprender dentro de algo que teníamos también un poco de, un poco no, pero mucho cariño e ilusión de hacer algo grande. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque si no, no disfrutas el día a día porque es mucho trabajo, son muchas cosas y tiene que tener el amor ese por lo que haces. ¿Qué metas has cumplido y cuáles no? ¿Cómo ves tu negocio dentro de cinco años? Bueno, yo creo que al principio siempre tienes una ambición y hay muchas cosas que nos salen de la manera que te gustaría, ¿no? Pero de las metas, la principal fue crecer el negocio dentro de dos años, doblar el tamaño de la empresa. Y eso lo pudimos hacer, pero dentro de tres años nosotros queríamos llegar a tener por lo menos el break-even, ¿no? De la empresa dentro de los gastos, tener por lo menos el lucro, no sé si... Para tener una empresa ya, o sea, con más tranquilidad, de manejar la caja, ¿no? Pero sí que estamos creciendo y es lo más importante, ¿no? Dentro del plan, el crecimiento es más o menos lo que queríamos hacer. ¿Algún imprevisto te ha hecho perder la fe en tu proyecto y qué aprendiste sobre este imprevisto? No, la fe no, la fe no. Yo creo que para hacer un negocio que sea, bueno, importante y grande necesitas tiempo, ¿no? La empresa ahora tiene cuatro años y, como os dije, tuvimos momentos duros, ¿no? Que pensábamos que íbamos a estar un poco mejor las vendas o el producto, ¿no? Muchas veces se hace una colección y un producto que sería muy importante para la colección no sale como a nosotros nos gustaría. Entonces ya tienes que cambiar un poco la mentalidad de la colección, cómo va a ser. Y eso, claro, en algún momento te dejas un poco triste, tal, pero eso es emprender, ¿no? Es buscar las alternativas y cómo cambiar la cosa para que salga bien. Y yo creo que cada momento duro, pues, nos ha dado más ánimo de buscar dentro de lo que teníamos algo distinto. Y yo creo que hasta ahora lo hicimos bien, o sea, nos estamos equivocando, pero eso nos ayuda a mejorar el producto, la manera de hacer y todo eso. ¿Qué consejo darías a un emprendedor que solo tiene una idea de negocio? Pues, yo creo que primero entender que es un proceso que tarda tiempo, ¿no? O sea, muchas veces nosotros cuando somos jóvenes tenemos ideas y pensamos que la cosa va a salir así, como en un año, en dos años. Y muchas veces no es así. O sea, tienes que entrar en un negocio, equivocarse y dentro de los equívocos mejorar tu empresa, tu idea y la cosa va desarrollando hasta el punto que es el producto final. Entonces, tener la capacidad de mantenerse bien, con ánimo, haciendo las cosas, mientras no va de la manera que quiera, ¿no? Y eso es lo más importante, trabajar mucho, intentar ser mejor que la mayoría, la competición, pero estar preparado para los momentos malos. Yo creo que la gente que tiene empresas, que tiene años, ¿no? A lo mejor cuando empieza a mirar la historia de mucha gente, los emprendedores, se nota que al principio tuvieron muchas dificultades, pero pudieron, o sea, superar y mejorar. Entonces, tener la capacidad, eso es lo más importante. Si tuvieses que contratar a alguien de ADE para ayudar a tu empresa, ¿a quién contratarías? Un experto que justo ha acabado la universidad y en el tema de marketing digital, en finanzas, contabilidad, logística, comercio, algo que necesitase tu empresa ahora mismo. Bueno, yo creo que primero tiene que mirarle lo que necesites, ¿no? Es lo más importante. Para nosotros, en mi empresa en particular, pues una persona, un joven que acaba de salir de la carrera de ADE estaría muy bien. No necesitamos a alguien que tenga la capacidad de hacer muchas cosas distintas, pero lo primero que buscamos nosotros dentro de una persona es exactamente lo que os dije, es la capacidad de solucionar problemas. O sea, para nosotros es lo más importante. Por más que tenga una carrera de finanzas, de ADE, lo que sea, la capacidad de ser proactivo, ¿no? De buscar la solución lo más rápido posible, para nosotros es lo más importante en un empleado. Y eso es lo que buscamos aparte de la carrera que tenga. ¿Te definirías como una persona ambiciosa en el sentido económico de prestigio social? Pues sí, yo creo que para tener una vida profesional, sea donde sea, nosotros en el deporte o dentro de la moda, tiene que ser ambicioso, ¿no? Porque al final estás compitiendo con gente que es muy ambiciosa, gente que va a buscar ser mejor que tu empresa, que va a hacer lo máximo para que tu empresa no llegue. Entonces, tiene que ser una persona ambiciosa, pero claro, por detrás de la ambición, tiene que saber las dificultades, las cosas que tiene que hacer, el trabajo. Tiene que trabajar muchísimo, tiene que estar preparado, tiene que estudiar, tiene que, o sea, aportar dentro de todo lo que pueda, leer muchísimo, o sea, estudiar la competición que tienes, cómo tienes, cómo tienes que mejorar, pero sin ambición, yo creo que es muy difícil, sobre todo en una, pues, en una industria, la moda, existe muchísima competición. Entonces, hay que estar preparado, por supuesto. Si mañana, por ejemplo, un socio te propone extender tu negocio hacia el extranjero y supone un elevado riesgo, pero a su vez, prometería muchos beneficios, ¿qué opción tratarías? ¿Serías conservador o arriesgarías? Bueno, yo soy más de arriesgar, ¿no? Yo creo que para lograr los objetivos ambiciosos que tenemos nosotros, tenemos que arriesgar. Pero al final, también, tienes que saber el momento de tu empresa. Si puedes hacerlo, siempre tienes que estar preparado para lo peor que puede pasar, pero creer en lo mejor, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de arriesgar y estás preparado para que la cosa no salga bien, lo puedes hacer. Que ese riesgo no suponga destruir tu empresa o algo así que suponga. O sea, tienes que entender todo el ambiente que entra a tu empresa en el extranjero, si estás preparado, las cosas que pueden pasar. Pero yo soy de los que, si no arriesgas, tampoco vas a tener, vas a llegar hasta los retos que tiene como tu empresa, ¿no? ¿Refetirías la experiencia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí me aportó muchas cosas. Aparte, salir de mi vida profesional, que es el deporte, y buscar algo más, me ha dado, o sea, muchas cosas distintas. Sobre todo en la experiencia de vida, ¿no? De personal, en conocer gente que habla de cosas distintas, que tiene conocimientos distintos. Y eso me ha aportado muchísimo, hasta en mi vida, dentro del deporte. Entonces, yo lo haría, seguro.